Bueno, muchas emociones se han vivido hoy, pero todo está en la cabeza de un hombre joven, con todo el futuro por delante, honrado, libre, y que nos ha cambiado la vida a todos. Está clarísimo. Albert Rivera, por favor, ven aquí. Junto con los candidatos. Buenos días, ciudadanos. La verdad es que es un honor estar en un auditorio como este, tan bonito, por cierto. Uno está acostumbrado a hablar en un hemiciclo, y esto también no deja de ser un hemiciclo, pero con más de mil personas y con estos magníficos candidatos. Déjenme que les confiese una cosa. Estoy un poco más tranquilo que habitualmente porque no soy candidato. Así que ahora os toca a vosotros y yo vengo aquí a apoyaros y a daros todo mi aliento, el aliento de mis compañeros de Ciudadanos, de toda la militancia de este partido, de todos sus simpatizantes, de los cientos y miles de votantes que tenemos ya y los que vendrán. Y quiero transmitiros en nombre de toda esa gente una energía positiva, un abrazo muy fuerte a estos hombres y mujeres que nos tienen que representar en el Parlamento Europeo. Mucha suerte, mucho ánimo. En este vídeo último que hemos visto, a mí me emociona ver tres generaciones yendo a votar juntos, por cierto, una pepeta naranja, casualmente. Tres generaciones, una persona que habla desde la experiencia, una persona nacida en democracia y su padre. Me parece que esa es la reconciliación y la fuerza de la unión de tres generaciones. Me habrán escuchado hablar a veces en algún auditorio de lo que tuvieron que vivir nuestros abuelos en una guerra civil y en una posguerra muy triste, muy dura, de lo peor de la historia de España. Una dictadura, luego un proyecto ilusionante por recobrar la democracia y traer la democracia y recuperarla. Y finalmente una generación como esa chica, como yo, como muchos que hemos nacido en democracia, que no hemos tenido que luchar por nada, que nos lo habéis, nos lo han dado hecho. Y yo creo que hoy nos toca preguntarnos también, a los que hemos nacido en democracia, a aquellos que han vivido incluso la dictadura y la transición, hoy nos toca preguntarnos juntos qué vamos a hacer por nuestro país, a qué estamos dispuestos a luchar por nuestro país y qué vamos a hacer por ese proyecto común que es Europa. Mirad, yo creo que España básicamente lo que necesita es un plan. España hoy tiene la principal carencia de cualquier proyecto vital, una falta de plan. Uno no puede no tener un plan en su vida, no puede no tener un plan en una empresa, una pareja o una familia tiene que tener un proyecto común también vital, algo que te une, algo por lo que luchar conjuntamente y con lo que superar dificultades y obstáculos también por un fin común. Pues bien, a España hoy lo que le falta es un plan. Y a Europa también le falta un plan, porque Europa digamos que está en un espacio, en tierra de nadie ahora, en esa situación que explicaba Javier, Juan Carlos, Carolina o Marta, en ese momento en el que o avanzamos hacia el proyecto común europeo, que es una gran idea, que es la unión de todos los europeos, o algunos pretenden que lo rompamos o retrocedamos o se disuelvan. Entonces, en este momento no valen dudas. Está claro que Europa y la unión de todos los europeos es una gran idea, que como veis en esa frase de Víctor Hugo lleva siglos encima de la mesa, que los padres de la Unión Europea ya pusieron en común, con esa unión del carbón y del acero, con esa unificación económica, con ese mercado único primero, y luego también con el Tratado de Maastricht, con la Unión, con el Tratado de Lisboa, en definitiva, construyendo algo inaudito, que es desde naciones viejas, construir un ente supranacional que nos dé libertades, derechos y un espacio común. Eso no existe comparación en la historia de Europa, ni Europa ni el mundo. Es decir, es un ente, la Unión Europea, absolutamente novedoso, a top, creado a medida de lo que necesitamos los europeos. Es verdad que había otro piezo por el camino en ese proyecto común. El revés de la Constitución Europea fue duro. El eurocepticismo crece porque Europa no tiene unión. No hay unión bancaria, no hay unión fiscal, no hay unión de criterios de deuda, y eso está haciendo aguas. Por tanto, es el momento no de plantearse si es una buena idea o no la Unión de los Europeos, que yo creo que es magnífica, sino plantearse cómo reformamos Europa para que la idea de fondo, que es magnífica, que es unirnos en paz y libertad a los europeos, tenga también un proyecto democrático, un proyecto económico y un proyecto social detrás. Por tanto, Europa, a nuestro criterio, lo que necesita es más unión, más prosperidad y más derechos sociales, obligaciones también de los europeos con su proyecto. Y, finalmente, una Europa más democrática. Es decir, es evidente que cuando queremos pensar en una Europa de todos, queremos un presidente de la Unión Europea. De la Unión Europea, no de un país de la Unión Europea. Que piensen todos los europeos. Queremos un Parlamento Europeo con competencias, y no con mecanismos de co-decisión y dificultades que acaban trasladando a los consejos europeos entre ministros y presidentes de Estado las decisiones importantes de Europa. Imagínense ustedes que en España, en vez de tomar decisiones en las Cortes, tomaran decisiones el presidente de la región de Murcia, pactando con el presidente de la Comunidad de Madrid, y dijeran, vamos a legislar para todos los españoles nosotros dos. No, oiga, legislar las Cortes. Ustedes son presidentes de Comunidad Autónoma. Pues esto es lo mismo. El proyecto común europeo necesita un interés general europeo. ¿Qué necesita un proyecto común como Europa? Valores, Unión, una Constitución que tarde o temprano la tendremos que tener si queremos ser los Estados Unidos de Europa. No podremos ser los Estados Unidos de Europa si no hay un sentimiento de europeo, si no hay valores civiles, si no hay valores sociales y si no hay Constitución. Por eso es tan importante ir a votar en estas elecciones, por eso es importante un proyecto ciudadano. Decía Javier en el vídeo, es importante que la ciudadanía tenga su voz en la Unión Europea. Yo creo que eso es lo que representa a este partido, este proyecto y sobre todo esta candidatura. Pero dejadme hablar también, ellos hablarán durante toda esta campaña de Europa y presentaremos en breve nuestro programa electoral también en Barcelona. Haremos actos por toda España. Va a ser una campaña apasionante, vamos a luchar por estar ahí en el Parlamento y estoy convencido de que va a ser un paso importante. Pero dejadme que hable también de asuntos domésticos, como se diría en Europa, de España. Porque si tenemos una falta de proyecto común europeo o un punto intermedio de stand-by europeo donde hace falta un proyecto común, sin dudas, en España. Mirad, ayer nos dieron una mala noticia esperada, pero no por ser esperada mala, menos mala. Que es que al expresidente Suárez le quedan pocas horas de vida. Y casualmente, hace una semana, en otro auditorio, yo me referí, presidente, al proyecto común de Suárez, al proyecto común de González, al proyecto común de Aznar y dije abiertamente, y lo repito aquí hoy más que nunca, al no proyecto común de Zapatero y al no proyecto común de Rajoy. Estos días se hablará muchísimo del expresidente Suárez, como merece también. Espero que tenga todo cariño y apoyo y se honre también la memoria de gente que ha dado mucho por este país. Pero sin caer en elogios sencillos y fáciles, y tampoco caer en el absurdo descrédito de algunos que por mera ignorancia intentan catalogar lo que pasó en la transición 40 años después sin saber nada, sin entrar en eso, yo sí que quiero destacar una cosa. Ayer me preguntaba en algún medio de comunicación sobre el presidente Suárez, y yo intentaba, sin haberlo vivido, yo nací en el 79, yo nací cuando el presidente Suárez lleva dos años y medio de presidente. Pero a mí me da la sensación, habiendo leído, por cierto, algunos libros, entre ellos el de Javier Cercas, muy recomendable estos días, La anatomía de un instante, donde refleja personalmente, humanamente, a los tres personajes más conocidos de aquel golpe de Estado, Carrillo, Uterres, Mellado y Suárez, la dignidad de aquellos tres personajes con sus luces y sus sombras. Yo creo que el presidente Suárez representó, y casi en una imagen, la reconciliación. Es la imagen viva de la reconciliación de los españoles y de la palabra transición. ¿Cómo se puede representar más la palabra transición? Ahora la transición de alguien que viene de un régimen y colabora para desmontarlo y meternos en la democracia. Eso es la transición. Eso es ir de un sitio a otro. Y de la ley hacia la ley. Es decir, como se hizo famoso, haciendo el harakiri y haciéndose el harakiri de las cortes franquistas para aprobar la ley de la reforma política. Pues eso que hizo Suárez es lo que también nos hace falta hoy. Gente que se sacrifique por su país más que por su partido. Es más, a Suárez se lo cargaron básicamente de su partido y él trabajó por su país. Pues a lo mejor hace falta más eso, ¿no? Gente que piense más en su país y menos en sus partidos o en sus sillas. Y por tanto, al margen de otras consideraciones, para mí lo más destacable del presidente Suárez fue esa labor de enfrentarse incluso a los suyos. Y decirle a aquellos señores que habían compartido régimen dictatorial con él en los últimos años, decirles, esto no puede seguir así. España va a ser otra cosa. España no va a ser una continuidad de una dictadura. España va a ser una democracia. Y lo haremos lo mejor que sepamos. Y entre todos. Y con reconciliación. Sin venganzas. Ese para mí es el gran valor que aportó y ha aportado el presidente Suárez a esta democracia. Igual que, insisto, también otros presidentes han hecho otras cosas. Hablando de la Unión Europea. Felipe González, yo recuerdo la primera imagen política que tengo en la cabeza es el acto de entrada de España a la Unión Europea. En 1986. Fue González quien lo metió en ese proyecto europeo. Quien tenía en la cabeza que España tenía que estar sí o sí en la Unión Europea. Pero también Aznar intentó llegar a los criterios de convergencia económica para que España, parecía increíble años antes, por la crisis, tuviéramos los criterios de convergencia y estuviéramos en el euro. En una Europa de primera velocidad, no de dos velocidades. Entonces, hay gente que ha hecho cosas con errores. Todos cometemos errores en la vida. Con errores, con aciertos, pero que ha tenido un interés general detrás de sus proyectos. Y no a una legislatura vista. Seguramente a 10 años o 20 años vista. Eso es lo que nos toca hacer ahora a los españoles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues miren, trabajando, poniendo propuestas encima de la mesa. No solo protestando, sino proponiendo y aglutinando. Ciudadanos y Movimiento Ciudadano tiene que ser el pilar de la, no solo de la reconciliación, yo más que de reconciliación en estos momentos hablaría de la reagrupación de los españoles. La reagrupación en los valores comunes y en un proyecto común que comparta la mayoría de españoles. Os digo una cosa. Este partido, en términos electorales, hoy todavía es minoritario. Pero en sus propuestas es un partido para la mayoría de españoles. Nuestro proyecto tiene que ser para la mayoría. No un proyecto para una minoría. No somos una minoría cabreada. Somos una mayoría ilusionada. Somos gente que queremos cambiar las cosas por este país. Que seamos más o menos dependerá de la capacidad que tengamos de llegar a los ciudadanos. Pero estoy convencido de que los valores, el proyecto, las ideas, las reformas que proponemos no son reformas para una minoría. ¿Sabéis que me encuentro cuando voy a muchas entrevistas y explico las reformas de Movimiento Ciudadano y de Ciudadanos? La gente te lo dice casi como algo despectivo. Es que eso que proponéis, bueno, eso no tiene mucho secreto porque estamos de acuerdo con la inmensa mayoría. De verdad, es lo que más me encuentro. Entonces, ¿por qué está mal que lo que propongamos esté de acuerdo con la inmensa mayoría? Por eso hay que regrupar a los españoles. La gran pregunta, porque la gente está escéptica de que nos hacen es, muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? Digo, pues agrupándonos, la inmensa mayoría española es lo que tenemos en común. Pero eso es muy difícil con el PP, el PSOE y con la ley electoral. No hay claro. Que se lo digan a Suárez, si fue difícil. Lo que hicieron en aquel momento. Presionando de un lado, presionando de otro, de su partido. Claro que fue difícil. Y tiraron adelante y aguantaron. Por cierto, y dimitió. Dimitir no es una palabra rusa. Es un... Es un verbo. Entonces, claro que fue difícil. Y yo lo explico alguna vez. Y Carrillo y Fraga se dieron la mano del Club siglo XXI. No, vaya, pues sí era difícil aquello. Se dieron de baja no sé cuántos el día. No, no os reáis. Cuarenta y pico miembros del Club siglo XXI se dieron de baja al ver a Fraga y Carrillo dándose la mano. Porque había gente que no aceptaba la reconciliación. Porque había gente que aún vivía las dos Españas. Por cierto, otros que cuarenta años después nos quieren seguir haciendo vivir las dos Españas. Que no existen. Que no existen. Aquí solo tiene que existir una España. La España de ciudadanos libres e iguales. Dentro del marco común europeo. Ese es el proyecto de ciudadanos. Dirán ustedes, qué sencillo, qué obvio, como decía Javier. Bueno, pues mira, aquí estamos para defender lo obvio. Y a ver si lo obvio algún día es mayoritario también en las urnas y en las instituciones. Fíjense, ese proyecto común tiene que tener un punto reformista y rebelde. Pero tiene que tener, sobre todo, una exquisitez democrática. Estos días hay diferentes plataformas y organizaciones que surgen, que crecen. Incluso algunas se presentan a las elecciones, que concurren con nosotros. Pero yo creo que la característica de ciudadanos es que huye tanto del inmovilismo como del populismo. Ese es nuestro ADN. No podemos sumarnos ni al inmovilismo ni al populismo. Nuestra única guía es la regeneración y la reforma y la transformación de este país. La palabra transformación es justamente lo que le toca a este país en este momento. Transformar, mejorar y, en definitiva, ir hacia adelante. El otro día, no sé quién decía una frase que voy a ir por internet. Decía, bueno, a España más que ir hacia la izquierda o la derecha, lo que le hace falta es ir hacia adelante. Y me parece que eso es lo que nos hace falta, ir hacia adelante. Porque algunos, tensando la cuerda hacia un lado y hacia otro, no consiguen que este país avance. Y ese avance, la sociedad española está preparada. Yo creo que este país lo ha dicho Carolina también. Tenemos muchos parámetros, muchas características, muchas condiciones para que sea una gran nación del mundo. Y, de hecho, lo es. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que, fíjense, los españoles valoramos a nuestro país como el peor del mundo. ¿Quién se cree que España es el peor país del mundo? Pues nosotros, cuando nos hacen una encuesta, nos situamos como el peor país del mundo. Eso saben que es desaliento y falta de esperanza y de proyecto. Esas son esas encuestas. Estoy convencido de que la mayoría de españoles nos sentimos orgullosos de muchas cosas que hacemos. Especialmente de la sociedad, más que de la política. Pero tenemos un desaliento. Estamos descorazonados, estamos desilusionados. Y es momento de levantar esos ánimos desde la razón. Porque desde la razón también se puede emocionar. Desde las propuestas también se puede emocionar sin exaltar. Que no es lo mismo emocionar que exaltar. Por tanto, nosotros vamos a intentar hacer propuestas de reforma. Vamos a hacer un proyecto común. Hay que sumar. Hay que sumar. Este partido está sumando gente. La prueba es que aquí hay tres personas de estos cinco primeros puestos de la lista que son independientes. Y que yo me siento orgulloso que este partido haga primarias, las haga por internet. Pueda sumarse gente independiente con un talento. Y a ver cuántos partidos se atreven a poner al frente de una lista. Y ir a unas primarias y hacer una votación telemática. Y que se sume gente independiente. A ver cuántos lo hacen. Yo le invito a todos los partidos a que tomen nota en vez de criticar. Aún hay que aguantar alguno que nos da elecciones. Hay partidos que te dicen que vuestras primarias se han presentado a no sé quién. Y por qué no se hacen militantes. Pero tú qué sabrás de primarias si están prohibidas en tu partido. ¿Qué nos vas a dar lecciones? Pues aún he tenido que ir y mis compañeros seguro que les ha pasado algún debate, alguna tertulia, algún medio. Donde hay un tipo de un partido con primarias prohibidas que se te pone a hablar de primarias. Bueno, pues oiga, usted qué sabrá si no lo ha practicado en su vida. Asúmense. El otro día me pasó con una persona también del Partido Popular que decía que lo que proponemos es muy bonito. Que lo piensa la mayoría. Es curioso también lo decía. Pero es muy difícil. Digo, bueno, pues mire, déjeme usted la mayoría absoluta que tiene usted. En tres meses hacemos estos cambios, reformas y nos vamos para casa. Pero claro, si usted tiene mayoría absoluta, puede decir que esto es muy difícil. Y luego dicen que hay crisis. Es que hay crisis, es muy difícil. Perdone. Bueno, para dejar de poner a políticos a frente del Poder Judicial, ¿cuánto dinero cuesta eso? ¿Cuánto cuesta poner a jueces en vez de a políticos a frente del Poder Judicial? ¿Cuánto cuesta? Si les digo yo lo que cuesta, democracia cuesta. Nos cuesta la democracia. Eso es lo que nos cuesta. ¿Cuánto cuesta cambiar la ley electoral y que haya posibilidad de escoger a los candidatos y a los partidos? Es decir, listas abiertas y también partidos. ¿Cuánto cuesta? La democracia nos cuesta. Lo que les cuesta a ellos es mucho cambiar eso, como decía Javier. Porque claro, les rompes la baraja, les rompes las reglas de juego y les descompones algo que solo se mantiene hoy, básicamente por unas reglas de juego tramposas, unas reglas de juego creadas a medida. Fíjense qué curioso, las leyes de las que estamos hablando, la ley electoral, por ejemplo, es una ley transitoria. Dice, cuando se aprueba la LOREG en el debate constitucional y en la propia Constitución, dice que algunas de las leyes eran transitorias, porque en aquel momento necesitamos partidos fuertes, veníamos de una dictadura, la gente no tenía cultura democrática, pero si era transitoria llevamos 35 años. Quizás es el momento de que se consolide una ley electoral moderna, justa, proporcional, con listas abiertas, con primarias de los partidos. Ya es el momento. Por tanto, les digo una cosa, no podemos, como decía Einstein, no podemos conseguir resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Y yo iré más allá. No podemos cambiar las cosas votando a los mismos que quieren que nada cambie. Parece evidente, ¿no? ¿Cómo queremos que cambien las cosas si los ciudadanos aún van a votar a los que están haciendo todo lo posible porque nada cambia? Miren, llevo unos días un poco con la mosca detrás de la oreja, porque en varios foros ya diferentes he escuchado que hay élites políticas, dirigentes, económicas, que están abogando por un pacto entre el PP y el PSOE. Fíjense, yo eso mismo hace dos o tres años lo he defendido y lo seguía defendiendo, ¿no? Pero claro, la pregunta no es si pactan o no, sino para qué pactan. Bueno, si van a pactar para hacer una ley electoral con listas abiertas y proporcional y justas, si van a pactar por hacer una ley de educación para una generación vista y un pacto nacional por la educación, si van a pactar para reformar las Administraciones y no para blindar algunos carguitos, si van a pactar para que la justicia se despolitice. Pero claro, es que, como decía Javier, hechos, no palabras, y los hechos van en dirección contraria. Y tengo la sensación de que algunos, ante el inminente crecimiento de partidos como Ciudadanos y otras fuerzas políticas, ante la pérdida de mayorías absolutas en un futuro en el Congreso de los Diputados, ya están preparando cómo blindar la decadencia. Y nosotros no estamos dispuestos a participar en el blindaje de la decadencia. La decadencia hay que tirarla a la basura para un proyecto de ilusión y de esperanza. Y la ilusión y la esperanza no llegan de los decadentes ni de la mano de los que quieren que todo siga igual. Si se les ocurriera pactar por primera vez en 20 o 30 años, precisamente para que todo siga igual, les esperaremos en la oposición, pero no solo para hacer oposición, sino para gobernar en la siguiente legislatura. Porque los españoles no van a aguantarlo. Si el Partido Popular o el PSOE se piensan y piensan que les van a necesitar escaños para gobernar, y en vez de pensar en qué reformas necesita el país y con quién pueden hacerlas, pensando también en sus votantes, que muchos de sus votantes apoyan estas reformas, si en vez de pensar eso van a blindar a este país para que esto siga desmoronándose y descomponiéndose, que se preparen. Porque los españoles tengo la sensación que están despertando. Que hay una minoría emergente que está moviéndose, y lo veis vosotros en cada acto que vamos haciendo, y en las encuestas, y en todos sitios. Por lo tanto, esto no tiene freno. La descomposición va a ser más fuerte si piensan que el blindaje de la decadencia les va a dar resultados. Estaremos tranquilos. Trabajaremos para estar en todas las instituciones del Estado, también en el Parlamento Europeo. Pero, sobre todo, trabajaremos por un proyecto común que va más allá de una legislatura y de un resultado electoral. Miren, el otro día estaba también en una televisión y pusieron uno de los discursos más conocidos del presidente Suárez, que fue el de la aprobación de la Ley de Asociaciones Políticas. Es decir, cuando legalizaron al Partido Comunista, con todo lo que conllevaba eso. Y el presidente Suárez acabó con unos versos, no sé si conocerán ustedes, que están hechos también a medida, para lo que es Movimiento Ciudadano y lo que defendemos nosotros. Y dice lo siguiente. Está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito. Hombres de España, ni el pasado muerto, ni está el mañana ni el ayer escrito. Machado. No renunciar a nuestra cultura, porque sea republicana o del bando nacional. No renunciar a nuestra historia y pensar que el futuro y el mañana no está escrito, es lo que nos puede dar fuerza para cambiar las cosas. Que no les engañen, que no nos engañen. El futuro está en nuestras manos. El futuro no está en manos de la calle Génova, ni de la calle Ferraz, ni de la calle Córcega de Convergencia, ni de nadie. El futuro está en las manos de cada uno de los 47 millones de españoles. Si nosotros confiamos en cada uno de nosotros y en movilizarnos, cambiaremos este país, como se cambió también en la transición, con un proyecto de ilusión y de esperanza. Si nos resignamos, si nos conformamos, si nos quedamos en casa, si nos abstenemos en estas elecciones europeas, si pensamos que todo va a seguir igual, nada cambiará. Y la culpa será nuestra. Ya está bien de pensar que la culpa es de los demás. Ciudadanos españoles, tenemos que mojarnos por nuestro país. No va a venir nadie a arreglar esta patria. La vamos a arreglar entre los hombres y mujeres que la componemos. No van a venir hombres de negro, ni soluciones mágicas, ni tampoco queremos salvapatrias, como en otros países, como en Italia, otros de estos. No, no. Lo haremos a nuestra manera. Y nuestra manera es movilizándonos. Porque España, la historia ha demostrado que cuando nos llega el agua al cuello, lamentablemente lo hacemos solo cuando nos llega el agua al cuello, nos movilizamos y cambiamos las cosas. Tuvo que ser de esa manera para que llegara la constitución de Cádiz, con el agua al cuello, invadidos y luchando contra viento y marea, para que una minoría emergente pensara por una mayoría y constituyera la constitución más avanzada de aquel momento. Tuvo que ser la transición, con ruido de sables por un lado, pero también con separatismos y nacionalismos y con ETA encima de la mesa, y con todo aquello, con el agua al cuello, para que la gente dijera, vamos a hacer una democracia y dejaros de tonterías. Y fue en aquel momento, y jugaron con fuego, pero no nos quemamos. Y hoy también es el momento, con el agua al cuello, con 6 millones de parados, con una crisis de confianza en la política, con unas instituciones degradadas, con una economía tocada, con unos valores también que tienen que ser cuidados, hoy también es el momento de decir, vamos a dejarnos... voy a decir otra cosa, me iba a salir, pero vamos a ponernos manos a la obra, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a cambiar este país. Con esa idea... Con esa idea de los Estados Unidos de Europa, que los padres de los Estados Unidos de Europa, no, de Europa, pusieron en marcha, con esa idea que el presidente Suárez y también todos aquellos que lideraron una transición relativamente tranquila y que dejaron una Constitución que, a pesar de todo, a pesar de todo es una buena Constitución, con ese espíritu, con esas ganas, con esa ilusión, 35 años después, algunos que nacimos después de aquella transición, queremos también poner nuestro granito de arena. Cuenten con ciudadanos para poner ese granito de arena, cuenten con estos hombres y mujeres valientes para representarnos en el Parlamento Europeo, cuenten con toda la gente que está detrás de este movimiento civil con forma de partido, que se llama Ciudadanos, y contemos también con tantos españoles que a lo mejor no protestan, que a lo mejor no militan en un partido, que a lo mejor ni siquiera han ido a votar en las últimas elecciones, pero contemos con esas clases medias españolas que lo están pasando mal, pero que quieren un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Esas clases medias españolas son nuestros aliados, son aquellos ciudadanos que tienen que mojarse también, cada uno a su manera, pero tenemos que tener la capacidad de movilizar a la gente con ilusión y esperanza para que este país cambie. No lo haremos solos, lo haremos con ellos, de la mano de nuestros conciudadanos. Por tanto, os pido máximo respeto por aquellos que nos apoyen, máximo respeto, como decía Javier, para hacer que la gente piense y razone, máximo respeto por los españoles que, aun pasándolo mal, van a ir a votar, aunque sea menos de lo que votarían en otras elecciones, pero van a ir a votar en estas europeas. Estas europeas son la oportunidad, la primera oportunidad de dar un punto de inflexión. Son la primera oportunidad de decirles a los inmovilistas del PP y el PSOE y a los separatistas que ni España va a seguir estropeada, ni España se va a romper, que España hay que arreglarla. Y el mensaje para decirles que España hay que arreglarla y que Europa hay que arreglarla es votar a ciudadanos. Por eso, en estas elecciones, el mensaje que tenemos que transmitir no es solo también de Europa, sino de qué papel juega España en Europa y qué valores queremos transmitir desde España hacia Europa. En estas elecciones nos jugamos mucho, de verdad, más de lo que muchos piensan. Porque en estas elecciones ciudadanos se puede convertir por primera vez en un partido que tenga representación en nombre de España en una institución europea. Y eso sabéis, y lo sabéis bien, que es importante para el futuro de este proyecto, para el futuro de nuestras ideas y para que los españoles empiecen a conocer también alternativas constructivas, de progreso, constitucionalistas y democráticas. Así que, señores, hoy empieza un largo camino. Mucha suerte, compañeros, yo también he sido candidato, algunos de los que estáis aquí también. Mucho ánimo, vitaminas, disfrutad, como os digo a veces, pasadlo bien, disfrutad, que esto es apasionante, ser candidato en unas elecciones. Y sobre todo, dejad el nombre de este partido lo más alto posible. ¡Viva España y viva Europa! ¡Viva España y viva Europa!